Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, este breve video tiene simplemente la intención de indicarles a las personas que me hacen preguntas sobre las deposiciones de las palomas cómo luce la caca de una paloma saludable. Pues bueno, este ejemplo que tenemos en cámara es el mejor ejemplo de una deposición saludable de una paloma. Eso blanco que ustedes ven encima de la deposición es la orina de la paloma y siempre es sólida y siempre está encima de la caca de la paloma. Este verde que vemos es la deposición en sí. Como podemos ver tiene un verde color oliva, es un verde saludable. Cuando esta deposición cambia en su textura o cambia en su color es porque hay algún proceso en la paloma que puede ser grave o no tan grave dependiendo de qué es lo que puede estar afectando a la paloma o a qué órgano. Pero en todo caso, este video no se trata de cómo luce una deposición no saludable sino justamente de cómo luce una deposición de paloma saludable. Pues bueno, cuando tus palomas o tus palomas hacen este tipo de deposiciones es porque su sistema interno está funcionando muy bien. Gracias por seguirnos en las redes sociales, gracias por apoyarnos y hasta el próximo video.